Continuamos con Nazarena. Sí, Alfredo, una noticia de último momento tiene que ver con que Argentina va a asistir en la provisión de gas natural licuado a Chile. Una decisión que se toma gracias al incremento de la producción de gas enmarcado en este plan gas que lleva hace un tiempo ya adelante el gobierno nacional. La exportación de gas natural licuado entonces se dará entre octubre de este año y abril de 2022 y será por un total de 6 millones de metros cúbicos.